Dile un aplauso al Señor. Si no problemas te atacan, y ya no encuentras a mi vida, la alabanza a Jesucristo te puede cambiar la vida. ¿Cuántos creen que la alabanza es el poder de Dios? Cántale, 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 cántale. ¡Hasta la vez! Si no problemas te atacan, y ya no encuentras a mi vida, debes de cantar a Cristo, el que por ti dio su vida. Si la tercera se abre hacia ahí, te quiero tomar la choza, la alabanza a Jesucristo te puede cambiar las cosas. ¿Cuántos creen que la alabanza a Jesucristo Cántale, 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 cántale. Canta, canta, que no cante, canta, que el baño del cielo, cántale todas las tardes y esta noche cantaremos. Cántale por la mañana, un voz de luz colorito, y la recuerda del cielo, que el baño del cielo, es muy rápido. ¡Viva conmigo! Cántale, 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 cántale. Es mi Dios, voy a escribir, avanza lo tujo Dios Cántale, 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 cántale Y cántale, 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 cántale Bien, 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 bien Asúbal, señor Cristo vive Vaya esto Fernando Camilo Cruz El diablo quiere que llores y que vivas en lamento Por todos los insabores cuando vas por el desierto Pero tú cántale, Cristo No importa la circunstancia Cuando vengas a cantar y cuando vengas a la montancia Cántale, 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 cántale Y cántale, 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 cántale Cántale, lo que cantan para el mundo Lo hacen con pasión, con ganas Pues quiere que llores y un gran visto a tener mi terriba Pero el que le canta a Cristo En espíritu y con gozo Un día cántale y el cielo con el todo poderoso Cántale, 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 cántale Cántale, cántale, cántale Cántale, cántale, cántale Cántale, cántale Canta si tienes problemas Canta cuando hay bendición Canta si te abres las puertas Porque alguien te lo hace rock Canta cuando te desespero Y cuando te da salud Que los valores se alejan Si tú le amas a Jesús Cántale, cántale, cántale Cántale, cántale Cántale, cántale, cántale Cántale, cántale Todos vamos a adorar Agüento el salvador Y todos vamos a cantar A grado de una por di Cántale, cántale, cántale Cántale, cántale Dios, cántale, cántale Cántale, cántale Cántale, cántale Aplausos al Señor Dios bendiga a todos los que están presentes A los que han organizado este evento Para mí es un privilegio estar aquí Conocer a un gran hombre de Dios No he seguido por mucho tiempo Mi hermano Miguel Dios me bendiga Amén Un gran amigo de mi pastor Pedro Cruz Del dúo mensajero de Cristo Así que para mí es un privilegio estar aquí Quiero cantar este canto hermanos Nació en medio de un dolor Hemos pasado casi dos años De pandemia Creo que más Y si estamos vivos aquí No es porque usted use alcohol O la mascarilla O ya se ponga las tres dosis Estamos aquí por la pura misericordia Del Señor Amén De parte de la familia nuestra Tres familiares murieron De la misma casa En menos de cinco meses Hemos sufrido Hemos llorado Pero Díganle que está a su lado Somos sobrevivientes Por la gracia del Señor Díganle un aplauso a Cristo ¡Cuándo hay que Dios ya está aquí! ¡Aleluya! Y yo me bendiga Mis hermanos Clásicos Mi hermano Luis Benítez Su esposa Mi hermano Antonio Luis Gracias hermano Gracias Señor Oiga Si estoy cantándoles esta canción Yo soy un sobreviviente Un décimo de obvio De que Dios no quiso que yo muriera Yo estoy en ese espalle de la sombra Que divulga la muerte Y me guardo la mano de Dios Para que no Que recién quieran Si estoy cantándoles esta canción Es para testificarles Que yo estoy vivo No por medicinas O la mano de hombre Que el ángel de la muerte Lo hizo todo Para poder Llevarme Pero ¿sabe qué? Como que emprendas El Rey de Reyes Y Señor de Señores El que habita bajo Del abrigo Vivirán Protegido por la sombra De su redención El propósito de Dios No se puede truncar Y vivir en fe Es un propósito de Dios Miles y diez miles Cayeron cerca de mí Muchos me dijeron Que este también se murió Oiga con las nuevas Son que yo sobreviví Por la gracia Y la misericordia del Señor Porque Dios tiene Planes contigo Y hasta que los cumplan No te mueres Por eso es que todavía Estás vivo Si estás en la vida Del Supremo Porque Dios tiene Planes contigo Y hasta que los cumplan No me voy Por eso es que todavía Estoy vivo Si estoy en la vida Del Supremo Levanta su mano Y diga Gracias Señor Porque si estoy vivo Hasta este día Es por tu gracia Papá Denle un aplauso Al que hoy que vive Gracias Señor Si estoy cantándoles esta canción Dios me ha cogido entre muchos Que no pudieron ganar la batalla Y se fueron Y se fueron de esta tierra Y se fueron de esta tierra Y es que Jesús Me ha preservado Para que ellos Viven el mundo Aleluya Y debo de cumplir esa vivienda Que Dios me puso De cibera Hoy yo quiero Melanquear Esos guerreros Que perdieron La vida Yo sé que ninguno Quería marcharse Querían seguir viviendo Aleluya Pero al que le pusieron Sobre sí Una corona Despinta ¿Sabes qué? Dispuso que tenían Que estar con él En el rey Uno de los cielos Porque alcanzan Mis canciones Para agradecer La reluencia Que contigo Tu Dios Yo tendría que ser Con un recuerdo De ayer Otro acuerdo Más que se contague un montón Pero Dios Es fue Dios Que hizo quien fuera así Quiero a las niñas Que sólo sabrá la razón Hoy la puerta Es la razón Que yo sobreviví Por la gracia Que la misericordia En el Señor Porque Dios Quiere Ralles conmigo Y hasta que los cumplan No me muero Por eso es que Todavía está hermido Se escondida Más que el supremo Porque Dios Quiere Ralles conmigo Y hasta que los cumplan No me muero Por eso es que Todavía está hermido Se escondida Más que el supremo Si usted quiere Música